Inmigrantes cubanos que intentaban llegar a los Estados Unidos, para ello estaban realizando un largo y complicado recorrido. La Armada Nacional de Colombia los ha descubierto en el área del Golfo de Urabá, cerca de la frontera de Colombia con Panamá. Son 24, 2 colombianos y 22 cubanos. Consiguieron entrar ilegalmente desde Ecuador pagando 200 dólares por el viaje. Cada año decenas de inmigrantes ilegales procedentes de Cuba, Nepal o Somalia. Una familia completa decidió arriesgarse y salir de Cuba atravesando la selva fronteriza. Una travesía que muchos adultos se arrepienten de hacer. No vale el esfuerzo, no vale la pena irse uno solo y echar para adelante y la familia para otro lado. Nos vamos todos, listamos todos y salimos adelante. Si no, no. ¡Te une, ñeño! Es aquí el transporte que nos va a llevar a Man City. Mi hermano André Luna va a echar el viaje en bote sin pie. ¡No! ¡No! 1,500 cubanos han ingresado a su país de Manila, general. ¡No! o no x3 por informaciones que me mando que van pasado a través de retenes en el lado colombiano del Frente 57 de la organización narcoterrorista FARC, donde ellos les cobran, creo que el mismo documento habla de que le cobran 100 dólares o algún tipo de prenda que lleven encima, llámese un reloj, una sortija, lo interesante es que uno pasa gratis. Vamos a Medellín, para que no nos cojan, 15 horas de viaje. Vea lo que les espera a estos muchachos, camino abajo, camino abajo, ok boy, chamaco, estamos conectados, ¡Ale, a la 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 la! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en una indecisión de cruces de caminos. Para allá atrás queda Cali, sabemos que para allá no es. ¡Vayao para acá! Estamos saliendo de la afuera de Palmira. Queda un cogonal. Primero estamos comenzando. Estamos en... Cerca... Tercer agredo. Acaba de pasar un agredido de motoristas. Me han hecho más parada que la puta madre. Puede que... Alrededor de las... Doce y algo. Aquí preparando el... ¡Fuckin viaje a nuestra Dami! Está pasando todo el mundo. A como sea. Nos llevan de uno. Igual, de que llegamos, llegamos. Ponle el culo. Hemos presentado... La Odisea del Camino. Una Odisea del Espacio Agostino, neno. ¡Fuckin. Ya. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!